¿Qué es lo que hay que hacer con todo esto? Creo que las dos versiones mayoritarias, una era transformarlo en una escuela agrícola y la otra, que era todavía más mayoritaria, era volarlo, hacerlo desaparecer del mapa. Esa era la versión ganadora en las encuestas que se hacían. Y bueno, después uno llega y ve que sigue, y el inspector dice que los tiempos cambiaron, y se habrán cambiado, porque esto fue pensado como un lugar donde dormir adentro y trabajar afuera, y estar la mayor parte del tiempo afuera, y no adentro. Las celdas eran para dormir, estaba pensado una chacra, y creo que nunca se instrumentó, porque lo que se instrumentó fue la mayor parte del tiempo adentro, adentro, adentro de la celda, lo menos afuera, y fue una etapa muy larga. Esto que ahora es una policlínica, o va a ser una policlínica, yo le comentaba a Susana, anécdotas de todo tipo, pero yo recuerdo una, una, que es un compañero que no lo veo acá, que lo trajeron a una celda acá, que se inundó, y lo dejaron en la celda inundada, y después otro compañero se colgó, chocó, y lo llevaron a ver al compañero Caos, y le dijeron, así vas a terminar vos, y lo devolvieron a la celda inundada, y le tiraron una cuerda para adentro, y lo tuvieron un mes en la celda inundada con una cuerda para que se colgara. El compañero salió, y de esas anécdotas montó el presidente, después de un periplo por el país, por cuarteles, por pozos, creo que los aterrizaron acá también, antes de pasarlo a ese grado. Tiene de todo esto. Y era cuando uno decía, volar, que esto no necesita más. Y después, pasó a ser, porque estuvo cerrado un tiempo, poco tiempo, se lo rehabilitó de nuevo como cárcel, cuando se cerró Punta Carreta, y bueno, también tiene su historia. Fue cárcel, no fue sentar castigo, hubo presos acá, y otros presos lo mataron, o sea, esto tiene, tiene una historia lamentable. Y bueno, ahora se transforma en una policlínica. Entonces uno dice, dentro de todo, lo mejor que podía pasar. Gracias.